Cuando tenía 8 años, me acuerdo que le comentó a un amigo sacerdote, muy amigo de nosotros, le dijo que él quería ser sacerdote cuando sea grande. Yo lo tomé como un comentario de mi hijo. Pero pasaron los años y hasta los 16 años fue cuando me dijo que él quería ser sacerdote. Sí me sorprendió, pero fue después de un retiro. Entonces dije, ah, pues es el momento del retiro. Me dije, no te preocupes, mi amor, sigue estudiando, el tiempo lo dirá. Al año siguiente me repitió lo mismo, después de otro retiro, le contesté lo mismo. Y a la tercera vez me repitió lo mismo y me dijo, no mamá, ahora sí estoy lista. Ahora sí es el momento. Mi mamá es la que trabajaba mucho, ella es la que se metía mucho en las cosas de la iglesia. Ella me animaba mucho o me empujaba mucho. Y también una amiga que le podía platicar de todo y que siempre me iba a escuchar. Y me iba también a dar disciplina, pero siempre con un motivo, con una explicación. Ella me enseñaba, tomaba su tiempo conmigo para escucharme y para guiarme. Y sin ella, pues, yo estuviera bien perdido. Mi papá también, él es el que siempre me acuerdo que él se acostaba conmigo antes de dormir, se alincaba en mi cama y rezaba conmigo. Unas oraciones sencillas, las mismas oraciones cada noche. Pero, o sea, él rezaba conmigo y me decía, Dios te ama más que yo te pudiera amar nunca en esta vida. Y dice, yo te tengo como hijo adoptivo. Y un día regresarás a tu padre verdadero. Yo te tengo de presta. Y te quiero mucho. Y no me puedo imaginar que Dios te ama más. Pero te quiere más. Y eso, eso es algo que, pues, nunca olvidaré. Y lo que yo le decía, pues, bueno, ok, buenas noches, padre. Pero esa fe de mi padre y que él era el testigo del amor de Dios para mí. Sin eso, pues, nunca hubiera sentido el amor de Dios. La casa de los padres de mi papá parece más iglesia que algunas iglesias. Tenía imágenes en todas partes. Y allí todos los viernes la familia rezaba el rosario juntos. Y era un hogar de oración. Y así lo decía mi abuelita. Y ellos tenían, se veía la fe fuerte. Siempre se me quedó pegado. Que hay algo más aquí que nada más lo que veo. Cuando los veía ansiosos pensando en su futuro, en su vocación. Yo les decía, primero, enamórense de Dios. Enamórense de Jesús. Y el Señor los va a guiar. Y les daba la libertad de la vocación que ellos quisieran. Que hagan lo que ellos van a hacer. Lo que el Señor les vaya a llamar. Pero era para mí muy importante que ellos tuvieran paz. Que no se dejaran influenciar por el mundo, por los amigos. Que es lo que ellos tienen que hacer. Seguir a lo que hacen los demás. Sino para mí era esencial que se fijaran en lo que es lo importante. Que Dios los ama. Para mí era muy importante que en nuestro hogar ellos supieran que Dios es lo primero. En el mundo nos enfocamos demasiado en las cosas del mundo. Y se nos olvida pensar de nuestras metas finales, del cielo. Hacia dónde vamos al final de nuestra vida. Les decía a mis hijos, sepan ustedes que son marcianos. Por decirles, son diferentes. Ustedes saben una realidad, una verdad. Que desgraciadamente muchos en el mundo no la conocen. Yo pienso que si un hijo nos dice como, siente el llamado de él al seminario. Sabemos que eso no puede venir de nosotros. Si es real, tiene que venir de Dios. Yo les recomiendo primero que haga mucha oración por él. Y que le haga ver la magnitud de lo que está sintiendo. Y la fe, la confianza de que si ese es el llamado de Dios, va a encontrar su felicidad. Y va a ser la respuesta que él ha buscado en su vida. Procesando adentro de la basílica, saliendo de la sacristía al inicio de la misa de ordenación. Y viendo a mis padres fue un momento muy emocional. Porque la relación, la íntima relación que yo he tenido con el Señor en mi corazón. Empezó con el amor de mis padres. Y es más, Dios fue por medio de mis padres que me amó primero. Y entonces llegando al altar, rodeado de amor. Súper que este era el cúlmine de mi vida. Súper que este era el cúlmine de mi vida.